¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val y hoy quiero que hablemos de libros. El día de hoy vengo a hablarles de un libro que... ¡qué pedo! me voló la cabeza. Y estoy hablando de Las edades de Lulu de Almudena Grandes. Almudena Grandes es una autora española que escribió este libro en 1989. ¿Por qué es importante la fecha en la que fue escrita este libro? ¿Y por qué es importante decir que es una mujer? ¿Por qué este libro toca temas eróticos, de sexualidad, de transexuales, de homosexuales, de abuso, de lo que yo consideraría violación, incesto, de un montón de cosas que en la vida se podría pensar que una mujer en 1989 pudiera tocar de este modo? Eso es lo básico. Y si aún no tengo tu atención, déjame te sigo contando un poquito más. Este libro me lo hizo a favor de llegar a mis manos hace muchos años. Ya sé que últimamente les muestro por un libro que me llegó hace años, pero pues así pasa cuando sucede. Este precioso ser humano llamado René Portanel, que también trabajaba en Editorial Planeta, que también conocía mis gustos literarios de P a Pa. Y lo que me dijo precisamente fue, Val es literatura erótica, es literatura para gente madura y yo sé que a ti te va a gustar. Yo sé que tú la vas a saber apreciar y me lo regaló. Y una disculpa, primero que nada, René, por la tardanza en leerlo. Y segundo que nada, ¡guau! De joya que me regalaste. O sea, es increíble. Este libro no solamente tiene una narrativa excepcional, no solamente toca temas tan incómodos por momentos, tan explícitos por otros tantos y tan fuertes durante todo el tiempo, sino que también está escrito de una manera cero vulgar, de una manera comprensible, de una manera cero rebuscada, lo cual me parece algo fantástico cuando estamos hablando de literatura erótica. Porque si bien ya hay muchos libros en la actualidad de erotismo, no he leído tantos libros eróticos como me gustaría, si tú has leído literatura erótica, por favor, recomiéndame el mejor libro que tú consideres en los comentarios. Gracias. Siento que de repente ese género cae no solamente en lo vulgar, sino también en lo súper fantasioso, en lo poco identificable. Ahora, yo no estoy diciendo que todos vivamos la sexualidad de la manera en la que Lulu lo vive en este libro, por favor, no. Lulu es una muchacha que yo considero bastante precoz. Ella comenzó a descubrir su sexualidad literalmente con un cepillo para cabello. Fue descubierta, fue avergonzada. Y después de eso descubrió el sexo con uno de los mejores amigos de su hermano, quien ya era bastantito mayor que ella. No solamente la descubrió ella pensando que eso era lo que ella quería, sino que yo siento que fue de una manera un poco abusiva. Incluso ella está consciente durante mucho tiempo que no es algo que ella esté disfrutando. Sin embargo, lo hace porque ella piensa que es así el modo en el que se tienen que hacer las cosas o si no va a haber consecuencias. El haber tenido su primer contacto con el sexo, con las relaciones sexuales, por así decirlo, a tan temprana edad, claro que generó en ella traumas, confusiones, conflictos, de los cuales siento yo no está consciente a lo largo de todo su crecimiento. Este libro nos habla de Lulu desde ese primer acercamiento hasta cuando ella ya es una adulta. Y nos vamos dando cuenta que todo esto que sucedió, de donde se desprendió todo quien es ahora, no lo superó y le cuesta trabajo entenderlo. Y sobre todo nos habla de cómo es fácil caer en una red terrible de abuso si no somos unas personas emocionalmente y mentalmente maduras. Porque yo sé que mientras más va pasando el tiempo, mientras van llegando las nuevas generaciones, más tienen acceso a absolutamente todo. Y el sexo lo toman tan a la ligera, es como tan fácil que es meterla y sacarla, tan fácil que es usar un condón, tan fácil, sí. Pero el conocer las cosas no nos hace unos seres humanos dominantes de un tema, ¿saben? Muchas veces se llega a confundir ese tipo de abusos con amor, sobre todo si la otra persona es mayor. Miren, hay un tema muy importante aquí, y lo he notado mucho en hombres cuando quieren andar con menores de edad o quieren tener algo con una menor de edad. El argumento para que estas niñas caigan es, es que eres muy madura para tu edad. Es que tú no eres como las demás. Chiquita, no eres madura para tu edad. Y esas frases son las que te engatusan, para que tú creas que te quiere, para hacerte sentir más, para elevarte, para que tú le des eso que él quiere de ti. Y lamentablemente no siempre va a terminar en una historia de amor. Es algo muy fuerte, pero es verdad. Lulu tiene muchos conflictos a partir de este primer encuentro con el sexo, porque Pablo, es el mejor amigo de su hermano, les digo, ella siempre ha tenido un crush con él, ella siempre lo ha visto y ha dicho como, wow, tengo este conflicto entre que es el mejor amigo de mi hermano y es mayor, y siempre está aquí, entonces también lo veo como mi hermano, pero al mismo tiempo sé que no es mi hermano, y yo estoy enamorada de él, y logra su cometido que es tener acercamientos con él, bastante así durante toda su vida. Y Pablo justifica cualquier cosa atroz que le haga con un, todo esto lo hago porque te quiero, Lulu. Y no saben la rabia y el dolor que me daba esto, no saben cuánto coraje me daba ver todo lo que esta mujer, esta niña, esta adolescente pasaba, simplemente porque pensaba que era lo correcto, simplemente porque pensaba que ella tenía que hacerlo, porque pensaba que eso era el amor con el otro, porque pensaba, claro, así es como pasa en las películas y en las revistas, y eso es lo que cuenta la gente que hace, y eso es lo que es correcto. Yo no digo que todas las personas, sobre todo mujeres, porque creo que hay un misconception, como que ya muchos le agarraron a esta leyenda como un, hecho de que las niñas, las mujeres vírgenes se enamoran de la primer persona con la que tienen sexo. Yo no me enamoré de la persona con la que tuve mi primer encuentro sexual, sin embargo, muchas chavitas y muchos chavitos sí. ¿Y por qué? Porque no están mentalmente preparados, ni emocionalmente preparados, ni maduros para este tipo de situaciones, aunque les digan que sí, no es verdad. Y entonces confunden esta conexión sexual con una conexión romántica. Y es lo que le pasa a Lulu. Y déjenme decirles que yo siento que Pablo es un pinche pedófilo. Amaba a Lulu y siempre quería verla como una niña, porque amaba la idea de Lulu de la siempre joven, porque amaba la idea de quitar esa inocencia. Es increíble lo mucho que este libro me hizo sentir incómoda por mucho tiempo. Me hizo pasar muchos corajes. Y yo siento que es una lectura que todos tendríamos que hacer. No es una lectura fácil de digerir. Y vaya, con esto no quiero decir que es una lectura pesada, porque al contrario es un libro que se lee exageradamente rápido, gracias a su narrativa tan fluida, tan amigable. O sea, es extraño decir que es amigable cuando es un libro y una novela bastante cruda, bastante fuerte. Pero verdaderamente siento que es algo que se tiene que leer. Es algo que está bien que te incomode. Es algo que está bien que exista. Es algo bien que incluso debería de leerlo muchísimas chavitas antes de tener cualquier tipo de relación. Literal. O sea, suena muy fuerte. Yo sé que a lo mejor no es lo que todos quisiesen leer. No es todo lo que todos quisiesen que pasara, pero puede pasar. Puede pasar que una persona te quiera confundir el amor con lo que necesita de ti, que solamente sea sexo. Puede ser que de repente tú creas que te gustan ciertas cosas solamente porque no sabes qué es lo que te gusta, porque no tuviste oportunidad de experimentarlo por ti misma, mismo, mismo, porque no tuviste oportunidad de conocer a más gente. Y yo respeto totalmente que haya personas que quieran llegar puros y vírgenes y castos hasta el matrimonio. Es de cada quien. Sin embargo, hay mucha diferencia entre esas personas y las personas que comienzan a experimentar su sexualidad a base de los gustos y creencias de otros, a base de falsas expectativas de amor, a base de abuso, a base de violación. En este libro hay mucho de todo eso. En este libro hay mucho tormento. En este libro hay mucho dolor, siento yo. Hay muchas cosas que te sorprenden. Hay muchas cosas que te hacen cuestionarte tu propia existencia y tu propia forma de ser. Y que incluso tú has sido una persona, una mujer, un hombre que ha pasado por abuso en su vida. Creo que es un libro que te va a doler porque te va a hacer recordar ciertas cosas que no quieres recordar. Pero es parte del proceso y creo que es importante leerlo porque la vida no siempre es color de rosa. La vida no siempre va a ser amor y felicidad. Sin duda alguna, Las edades de Lulu es uno de esos libros que se convirtió en mi libro favorito. No he leído más del Modena Grande. Es la primera vez que la leo. Sin duda voy a buscar más cosas que ya haya escrito. Aunque sí debo admitir que trae un prólogo que si yo fuera tú, en esta edición sobre todo, trae un prólogo que si yo fuera tú dejaría hasta el final porque te vas a spoilear bastantes cosas. Yo no lo pensé. Me fui como gorda en tobogán y leí el prólogo y dije, fuck, ya sé muchas cosas que van a pasar. Y está bien porque no sabes cómo pasan, pero ya sabes en qué van a culminar o así. Entonces déjale el prólogo para el final, pero es una joya de prólogo. Y tal como lo dice el Modena, este libro causó revolución, causó sensación, muchas personas no lo esperaban. Es su gran obra. Y de verdad no tengo nada que decir más que gracias René por haber creído en mí, por conocerme también, por no dudar que yo tengo la madurez suficiente para leer este tipo de cosas. Desde aquel entonces. Entonces, pues nada. A este libro yo le di un 4 de 5 porque el final me enojó bastante. Que no es que esté mal escrito el final, simplemente me hizo pasar un coraje. Y incluso al Modena lo dice, no, tiene que ser este el final. Y yo sé, o sea, yo lo sé, pero pues ni modo, así pasa cuando sucede. Yo siempre les he dicho que cualquier libro que te haga sentir, película que te haga sentir incomodidad, aunque sea, no significa que sea un libro malo, que te haga sentir incomodidad es el propósito principal de esa lectura. Y es algo que no muchos autores pueden hacer. Entonces, siento que les dije muchas cosas y a la vez les dije nada del libro, pero es que no quiero contarles todo. De verdad les digo, habla sobre un montón de temas que se me hacen muy importantes platicar hoy en día. Y el hecho de que haya sido escrito por una mujer en 1989 me parece simplemente increíble. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención del libro. Como les dije al principio del video, si ustedes han leído más literatura erótica que consideren ustedes que sea buena, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Y pues nada, yo me despido. Me encuentro en todos lados como Vale Bigotes y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye.